¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos al canal Taromedium. Mi nombre es Macarena. Bueno, muy bien. Va campana, seres divinos. No va a haber prólogo hoy. No voy a decir nada. Hoy vamos directamente a la lectura. Ok. Va campana, seres divinos. No te olvides de agradecer por lo bueno y por lo malo. Es lo único que te voy a decir. Mientras suena la campana, mientras el yin y el yang se juntan, pulsera y campana, ¿sí? Va. Va campana, seres divinos. ¡Excelente! Energía para misar divino, por favor. Energía para misar divino. La carta del silencio. A ver. La carta de la confianza, la energía de la confianza. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Oh! El rayo en el presente. Ya iba a decir, ¿qué es lo que estás tratando de hacer? Es como que estás agarrando valor, tomando valor para hacer algo. Como, a ver, ¿qué es lo que estás...? ¡Ah! Bueno, depende, depende de la situación. Es algo que estás juntando, juntando valor. Muchos de ustedes están juntando valor para determinadas circunstancias, situación que ustedes saben que se les va a presentar. A ver, déjenme sacar acá. Dos energías para posible futuro, por favor. ¡Ay, la emperatriz, luego de la torre, ser divino! ¡Me encantó! Porque la torre a mí, no le tengo miedo porque los cambios me encantan y porque los cambios son necesarios, aunque sean súbitos e imprevistos. ¿Sí? Pero la emperatriz aquí me deja saber que todo es para bien. Al contrario, es como para que te renueves, ¿sí? Para que te salga tu mejor versión esa torre. Ya vamos a investigar esa torre. ¿Sí? Última energía, por favor. Oh, por Dios, dos de copas. Te dije, ¿no? Que venía como una mejor versión para ti. Una autoestima impresionante. La lucha y la carta del cinco del vacío. Pero no es el vacío como tal, sino es el vacío para escribir una nueva historia, ¿sí? Como momento para escribir una nueva historia, un nuevo proceso, un nuevo ritmo de vida, ¿sí? Porque estás como con ganas de arriesgarte, de arriesgarte, de luchar por algo. Para algunos tiene que ver con el amor, ¿sí? Porque tengo a la emperatriz y el dos de copas acá. Ya vamos a investigar estas dos cartas. Es como un amor muy bonito que se te va a presentar. Si estás soltero o soltera, aquí prepárate. Es un amor que viene... A ver, vamos a investigar con el tarot. Háblame de la torre ya. Vamos directamente a la torre. ¿Qué es ese cambio súbito? Es como un derrumbe total. Oh, qué bueno. Se terminan los dolores, se terminan los sufrimientos, se terminan las tradiciones. Aquí se termina. Esto es lo que viene a ser la torre. La torre, yo siempre digo que la torre viene a romper aquello que ya no sirve, que ya es obsoleto. Y el diez de espadas me lo clarifica, ¿sí? Me lo clarifica porque el diez de espadas es ya el fin de un dolor. Ya terminó. Fin. A partir de ese fin, que para cada uno va a ser en algo, viene la organización. El cinco, el papa, es aquella energía que habla de poner determinadas pautas en tu vida. Es como la hora de organizarte, ¿sí? Organizarte, ¿por qué? Porque, bueno, porque comienzas una etapa nueva, porque ya no tienes nada que te moleste en hacer un recomenzar. Con la emperatriz aquí tú vas a ocuparte de ti, de tu amor propio, de tu valía, de tu valor, de tu victoria. Es tiempo de avanzar y focalizar tu energía en pos de una meta clara. La meta clara es el cinco, ¿sí? Es necesario que tengas clara la meta hacia dónde te vas a direccionar, dónde te vas a enfocar tu energía. Porque si enfocas en muchas áreas, al final no terminas haciendo nada. Porque aquí tú vienes con ganas de hacer algo de forma muy valiente, ¿sí? O te pasó algo de forma muy valiente. Tres de bastos. Bien. ¡Uf! ¡Qué fuerte ese diez de espada! ¿No? ¡Qué ilustración! Es como... Bueno, va. Quiero saber la emperatriz. Vamos a hablar de amor ahora. Emperatriz. Clarifícame la emperatriz. Cinco de pentáculos. Mira cómo te encuentras. No sé si eres tú que das el amor o eres tú que estás esperando ese amor, ¿sí? Estoy hablando de amor. Yo pregunté la emperatriz y el dos de copas. Estamos hablando de amor romántico en estas partes, ¿sí? Aquí hay una circunstancia de una persona que está muy triste. Muy triste. Sí, puede ser que eso eres tú porque vienes de la torre, un diez de espadas y un cinco de pentáculos. Tranquilos, ardivinos. Si es tu caso que estás triste por una separación abrupta, por alguien que estabas conociendo y de repente desapareció de la nada. Tranquilo, tranquila, porque esto no es para ponerse triste. Este, o sea, es temporal, eso es lo que quiero decir, es temporal. Dos de copas. Dos de copas. Dos de copas me salió un montón de energías. Tengo el caballero de pentáculos, cuatro de espadas, siete de espadas y nuevamente la emperatriz. Miren la emperatriz. Parece la May Manchá que a mí me encanta, la reina del mar. Tiene las estrellas. Es una sirena. Amo las sirenas, seres divinos. Amo, amo de corazón las sirenas. Trabajo con una. Los elementales existen, seres divinos. Las habas, los elementales, las sirenas. Yo pensé que no, pero a la edad que tengo tuve que entender que sí, que son energías muy bonitas de la naturaleza. Volviendo a tu lectura. Es que dos emperatriz juntas acá nunca me había pasado. La verdad, dos emperatriz juntas las voy a sacar y las voy a poner a la vista porque es como, es como que se, digamos que, como te explico lo que estoy sintiendo. Es como que se multiplica por dos esa concentración en el disfrute de un amor. Si ustedes tuvieron una separación, déjame decirte que son dos personas que se aman mucho. No importa que estén manifestadas por dos emperatriz. La energía es la misma. La energía de la emperatriz es una energía de un amor incondicional que quiere una familia, que quiere algo estable, que quiere tener hijos, que quiere todo eso que el final feliz, ¿verdad? Dos emperatriz juntas, seres divinos. Yo qué sé, nunca me había pasado. Ahora, este amor ha pasado por circunstancias feas, agraves, ¿sí? Acá tengo, es como que por mucho tiempo algunos de ustedes estuvo muy desconsolado. Y el siete de espadas me habla de como que hay esta persona, la sota de pentáculos, quiere alcanzarte, quiere venir, pero es como que está planificando estratégicamente cómo acercarte. Así, está luchando y tú también vas a luchar ahí por este amor. Qué bonito, a mí me gustan mucho las lecturas en donde me queda claro que se lucha por lo que se quiere, ¿sí? No se huye, porque no me gustan las lecturas que la primera, el primer problema se van, ambos. Acá no, aquí veo personas que van a enfocarse juntas en solucionar obstáculos. Nuevamente la torre bajo el mazo, ¿eh? Solucionar obstáculos, yo voy a investigar más sobre esta torre, la torre y la emperatriz, doble. Nunca me había pasado, seres divinos. Voy a investigar más sobre esto porque torre y emperatriz juntas. Me hablan de victoria, así que sea lo que sea, me hablan de avance y de victoria. Me dicen que tomes las riendas de tu vida ya que es tiempo de actuar con mucha, pero con mucha determinación y que direcciones tu energías y que utilices toda tu voluntad para resolver la situación que te preocupa. O sea, que te enfoques en eso, que te enfoques en eso con determinación. No me gusta lo que estoy escuchando, pero lo voy a decir, porque siempre lo digo. Es que te enfoques en esto con cierta altivez, con cierta altura, me dicen. Es como que tienes que poner condiciones, ser divino. Algunas condiciones vas a tener que poner. No sé si es la otra persona o eres tú. Tú aplícalo. Porque hay como mucha desconfianza después de estas dos torres, ¿sí? Hay un propósito mayor, me dicen. Hay un propósito mayor para estas torres, para esas noches oscuras, para esas separaciones, para esas dolores, para esas angustias. Hay un propósito más grande que tú a largo plazo lo vas a entender. A ver, es necesario que te muevas de la zona de confort para que tu alma encuentre descanso. Cuando digo tu alma en este momento, lo estoy diciendo de tu forma de pensar o de tomar soluciones, ¿sí? Porque cuando te concentras en las soluciones, es cuando te vas a sentir bien. Bien, repito, ser divino, concéntrate en las soluciones para sentirte bien. Quiero saber qué tiene que aprender mi ser divino de estas torres. ¿Qué tiene que aprender? ¿Qué tiene que aprender? La estrella y el sol, ser divino. Mira la mujer embarazada acá. La pareja esperando el nacimiento de un bebé. Es una nueva vida, ¿sí? Y los amantes. Madre mía, ¿qué te puedo decir? Tienes que aprender básicamente a disfrutar el momento. Sí, la estrella y el sol creo que son las dos cartas más positivas del tarot, ser divino. La estrella es la fe, la esperanza, la manifestación de tus sueños y el sol es la alegría, la celebración, la felicidad, el disfrutar de la vida. Sí, tienes que aprender que a pesar de las torres, que no te la voy a negar, me salió doble, a pesar de las torres, a pesar de los dolores, las indecisiones o los traumas que tengas con respecto al amor, con respecto a las familias, ¿sí? Y aquí está, ¿sí? A pesar de esos dolores, tú tienes que ver todo eso como algo temporal y que debes agradecer. Yo sé que no es fácil. Nadie dijo que fuera fácil vivir. Mi mamá me dice siempre eso. Nadie dijo que fuera fácil vivir, Macarena. Nadie dijo que fuera fácil vivir, Macarena, pero lucha. Mira lo que dice acá. Lucha. Lucha a capa y espada por lo que tú quieres y por la vida que quieres tener, ¿sí? Porque si no luchas, lo vas a hacer porque vienes confiada y confiado y arriesgándote y saltando y yendo a cambio. Lo vas a hacer, punto. Nueve de bastos. Ah, pensé que era nueve de oro si ya estaba saltando. Nueve de bastos. Ok, no saco más. No saco más. Voy a buscar el oráculo. No saco más porque sigo sacando y sigo sacando y sigo sacando. Y no paro más de sacar cartas y energías. Vamos a buscar. Tengo estos dos. Esto acá que se me mezcló. Tengo estos dos oráculos. Te los voy a mostrar. El poder de la presencia elevarse sobre el pensamiento, ¿sí? Son oráculos que acabo de comprar y vamos a trabajar con ellos, sí, vamos a trabajar con ellos porque están extremadamente interesantes. Para este tipo de canal, porque a mí me gusta. Ustedes saben que en el canal de Tarot Medium es un canal que aporta a tu desarrollo personal, desarrollo individual y espiritual. Soy Medium, seres divinos. ¿De qué quieren que les hable? Más que de lo que he visto desde los 12 años. Imposible que no pueda ir sobre esos temas porque es lo que es mi tengo maestría en eso, ¿sí? Va. No me está saltando la energía. La energía para Mésar Divino, consejo, como lo quieran llamar. No me está saltando. Va. Ahora sí, muchas gracias. Me salieron dos o tres, creo. Portales de asesor a la hora, elevarse sobre el pensamiento. Parece que son tres, ¿eh? Sí. El poder de la hora y portales de asesor. Muy bien, vamos a empezar. Ah, es un montón, es ser divino, es un montón. Voy a leer. Voy a leer, voy a leer, voy a leer. A ver, así. La atención al momento presente. Sí. Que debes tener tu atención. ¿Te acuerdas cuando te dije que debes concentrarte en el presente, en las soluciones de ahora? En solucionar las torres de ahora. Ahí, vamos a ver qué te dice. La atención al momento presente crea una discontinuidad no solo en la corriente mental, sino también en el continuo pasado futuro. Nada que sea realmente nuevo y creativo puede entrar en el mundo, sino es a través de esa discontinuidad, ese espacio claro de infinitas posibilidades. No entendí nada, ser divino. ¿Qué quieres que te diga? Tengo que hacer un curso para entender esta cuestión. Si tú entiendes, me lo explicas, porque rápidamente así lo tengo que analizar, ¿sí? Hay algo que deberías estar haciendo, esto más claro, y no estás haciendo. Ponte en marcha y hazlo ahora mismo. Como alternativa, también puedes aceptar complementar tu inactividad, tu vagancia o pasividad del momento, si esa es tu elección. ¡Ay, ser divino, te llamó de vago! Pero tu vagancia y tu pasividad. Es como que en el momento actual estás con muchas torres, ser divino. Estás así, es como que la vida te está dando latigazos y latigazos. Torres y cinco de espadas también, ¿no? Entonces dice que... A ver... Es como que te está tirando las orejas acá. Que dice que hay algo que debes hacer. Y te pregunta si ya, ¿cuánto vas a demorar para estar haciendo eso? El poder de la hora, ¿eh? Hay algo que tienes que hacer ahora. Ahora, ponte en marcha y hazlo ahora mismo. Te lo dejo ahí porque esto está para analizarlo, ¿eh? Este no te lo dejé, te lo pongo así para que pares la cámara, el video digo yo, y lo puedas leer para ver si lo entiendes. Porque en este momento estoy como en otra. Ahora, intenta un pequeño experimento, cierra los ojos y di internamente. Me pregunto cuál va a ser mi próximo pensamiento. A continuación, mantente muy alerta y espera a ver cuál es. Sé como un gato observando una ratonera. ¿Qué pensamiento va a salir de la ratonera? Inténtalo ahora mismo. Portales del asexo a la hora. Sí, esto es lo que te dije yo que te ocupes de concentrarte en soluciones en este instante. Entonces, es como que te dice, cierra los ojos, concéntrate y espera a ver cuál es el primer pensamiento que te llega a la mente. Cuando te llega ese pensamiento, tú ¡oh! y lo anotas. Porque es el pensamiento que te está golpeando a la mente una y otra vez. Cuando uno lo descubre, ya no lo resiste y ya deja de complicarte la vida. Funciona de esa manera. Mira, quiero saber ahora del otro oráculo. Lo vamos a utilizar. Son largos, Ardebino. Voy a sacar solo uno. Solo uno, por favor. Uno solo. Uno solo. Este, el camino para salir del dolor. Porque con tus torres, el camino para salir del dolor. Mientras parte de tu sentido de identidad siga vinculado a tu dolor emocional, sabotearás o te resistirás inconscientemente a cualquier intento que tú hagas por sanarlo. Se está saboteando, se arrevinó a muchas torres. Cuando construyes tu identidad a partir de tu dolor, es para ti esto, ¿eh? No puedes liberarte de él. Ver súbitamente que estás o has estado apagado a tu dolor, apegado a tu dolor, puede ser una comprensión muy chocante. Pero tan pronto te des cuenta de eso, habrás roto el apego. Es aquello que yo siempre les digo, ser divino, suelten el dolor, vívanlo, hagan, pasen las etapas del dolor, pero no se apeguen al dolor. O sea, no, que el dolor de lo que ustedes están viviendo, esas torres, no sean su identidad, no los defina. Porque si no te vas a estar saboteando una y otra vez inconscientemente. Es como que, vamos a poner un ejemplo, es como que tú siempre tienes dolor de cabeza, sufre de jaqueca. Entonces, siempre que llega una persona, llega, me duele la cabeza. Entras al trabajo, me duele la cabeza. Vas al jardín, me duele la cabeza. Vas a la playa con una amiga, lo primero que dices es, me duele la cabeza. Entonces, ¿qué sucede? Ese apego a ese dolor te identifica. Entonces, te está diciendo que no te vincules a un dolor. Tú sabrás cuál dolor es, puede ser un dolor romántico, un dolor laboral, un dolor... El dolor que tú más... Por eso te dice, busca ese pensamiento tan repetitivo como un ratón. Espera ver cuál es ese pensamiento que tú repites una y otra vez. Porque si no, todo eso que tú repites una y otra vez, es lo que el universo te va a volver a traer por la ley de la atracción. Ahí entramos con el oráculo de la ley de atracción para cerrar esta enseñanza. Porque es una enseñanza que a mí me sirve, a ustedes les sirve y va a servir siempre. Porque a veces lo tenemos... Una energía, por favor, un consejo para finalizar. Lo tenemos ahí, la respuesta está tan simple y no nos damos cuenta. Yo soy una persona que estaba siempre hablando sobre un dolor que me parecía tonto, pero lo repetía diez veces al día, hasta que lo entendí y lo solté. La ley de atracción te dice, puedo concentrarme específicamente en lo que deseo. Es un príncipe, es un príncipe, digo príncipe porque es jovencito. El estímulo del pensamiento te acosa permanentemente a menos que dirijas específicamente tu atención hacia lo que quieres. Pero te estoy diciendo, desde el principio te estoy diciendo, concéntrate en las soluciones que te hacen bien y no en los diez de espada y no en las torres. Dice que el estímulo del pensamiento te acosa permanentemente, a menos que dirijas específicamente tu atención hacia lo que quieres. Entonces ahí sí serás influido por tu entorno. A menos que te concentres en lo que es importante para ti, te estimularán los pensamientos de los demás. Y esto no puede ser importante para ti. Sin palabras, sin palabras, Sardivino, porque yo sé que puse mucha lectura hoy, pero es que no sabía que los oráculos estos estaban tan llenos de lectura, Sardivino. Pero es básicamente lo que me estuvieron diciendo en toda tu lectura. Me hablaron de el avanzar en la victoria, en focalizar tu energía en pos de una meta clara. O sea, por favor, Sardivino, sea lo que sea que estés pasando por las torres, quiero pedirte, te quiero suplicar, te queremos pedir con Clara del Oriente y Miguel del Oriente y mis guardianes, te queremos pedir que ese estímulo, ese pensamiento que te está acosando permanentemente, no te lo resistas. O sea, lo observes, lo anotes, lo escribas, le des las gracias, porque siempre les digo, denle las gracias a toda circunstancia de vida, porque viene a traerte un aprendizaje, lo bueno y lo malo, como siempre les enseño, te trae un aprendizaje, ¿sí? Y concéntrate en lo que deseas realmente, no en el dolor, en lo que realmente quieres para tu vida, porque de esa manera el universo te va a reconstruir, te va a recompensar, porque lo que tú piensas es lo que tú deseas, es lo que tú reaccionas y es lo que tú vibras. Si tú vibras en un pensamiento de torre y de dolor, el universo te va a atraer nuevamente circunstancias de dolor. Esa es la ley de atracción. Ahora sí, namasté.